Música Todos tranqui, ya estamos aquí Profesor Churrasco, esa es la mami Increíble cherry, faremos que rir Faremos que rir, faremos que rir Superpotato, ya ven por ahí Pasa suas patacas para fritir Supermango, emo y tropical Con el sube, vas a flipar Vas a flipar, vas a flipar Con el sube, vas a flipar Vas a flipar, vas a flipar Con el sube, vas a flipar Vas a flipar, vas a flipar Con el sube, vas a flipar Vas a flipar, vas a flipar Con el sube, vas a flipar Música Está todo listo para cociñar Con los meus ingredientes y de flipar Para cociñar, voy a ferver Unas palmas, te las que vas a hacer Con tantos sabores, podes trolear Salgado, dulce, emo y tropical Con esta receta Imo lo pez da Imo lo pez da Con esta receta Y por lo que tal, y por lo que tal, y por lo que tal, con esta ciudad y por lo que tal Todos aquí, ya estamos aquí, profesor Churrasco, está solo a mí, increíble cherry, fallamos cherry, fallamos cherry, fallamos cherry Superpotato, ya me voy a ir, con sus patacas, vamos a vivir, supernago, es muy tropical, con el sube, ¡vamos a flipar! ¡Vamos a flipar, con el sube, ¡vamos a flipar! ¡Vamos a flipar, con el sube, ¡vamos a flipar! ¡Vamos a flipar, con el sube, ¡vamos a flipar! ¡Vamos a flipar, con el sube, ¡vamos a flipar! ¡Vamos a flipar, con el sube, ¡vamos a flipar! ¡Vamos a flipar! ¡Vamos a flipar! ¡Vamos a flipar! Gracias por ver el video.